¿Escucháis? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Y nada, solo presentar a nuestra ponente, Almudena Martín Castro, que nos va a hablar de malas prácticas, de malas gráficas, perdón. Malas prácticas en las... Malas prácticas en las malas gráficas. Así que nada, os dejo con ella. Muchas gracias. Vale. ¿Hola? Sí, se me va a ir. Vale, bueno, lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí. Y lo segundo, me presento. Yo soy Almudena, me dedico al diseño de experiencia de usuario y a la visualización de información. Y hoy he venido aquí a desahogarme. Hay un tema que me preocupa, que me quita el sueño por las noches. Y es que no sé si os habéis dado cuenta, pero vivimos rodeados de gráficas. En concreto, vivimos rodeados de muy malas gráficas. ¿Y qué es una gráfica? Os preguntaréis. ¿Por qué es un tema que me toca tan hondo? Bueno, pues para empezar, si le preguntamos a Google... A ver... Si le preguntamos a Google cómo funciona una presentación, nos dice que mal. Voy a probar con el ratón, a ver. Bueno, pues para empezar, si le preguntamos a Google, Google nos responde que una gráfica es esto. Empezamos mal. Empezamos muy mal. Aquí tenemos movidas en 3D, colores que hacen sangrar los ojos, gráficas de tarta con perspectiva. Pero es que si en un tema como este no puede ya uno fiarse ni de Google, pues mejor os doy mi definición, que es la que vamos a utilizar, por otra parte, en esta charla. Así que una gráfica es una representación de datos numéricos mediante recursos o metáforas visuales que permite interpretarlos y extraer información útil de ellos. ¿Y por qué usamos este artefacto? Bueno, pues un profesor de la Universidad Pública de Navarra, que es Joaquín Sevilla, le preguntó esto a sus alumnos y la verdad es que espero que lo hiciera después de los exámenes y con las actas ya cerradas. Porque las respuestas que dieron fueron las siguientes. Porque queda más bonito. Porque lo manda el profesor, hay criterio de autoridad. Porque todo el mundo lo hace. Porque ocupa mucho espacio y así acabó antes. Está al peso, ¿verdad? Y no lo sé. Bueno, evidentemente no. No es este el motivo, ¿vale? Hay buenos motivos para usar gráficas. Y el hecho es que las gráficas son una herramienta. Las gráficas son una herramienta de comunicación. Y como en toda comunicación, tenemos tres elementos que debemos considerar. Tenemos un emisor, un mensaje y un receptor. Fácil y para toda la familia. Si algo falla, si el mensaje es incorrecto, si no se adecua al receptor, en general la comunicación no se produce y lo que tenemos es una mala gráfica. Entonces, ¿por qué de repente este boom con las visualizaciones de datos? Pues porque de repente tenemos un mensaje que cada vez se da más, que son las grandes cantidades de datos. Leí una estadística en Forbes que no sé si será cierta porque no tengo forma de compararla, pero decía que en los últimos cinco años hemos producido más datos que en el resto de la historia de la humanidad. O sea, tenemos mogollón de datos y cada vez tenemos más. Y tenemos que comunicárselo a un receptor muy determinado que es este, ¿vale? Es un mono con unos ojos bastante decentes, pero vaya un mono con ojos, que es lo que es. Vale, ¿y qué es la característica principal de este mono? Bueno, pues que realmente gran parte de la información que aprendemos es a través de los ojos. Se ha estimado, en base a la cantidad de conos y bastones que tenemos en el ojo, que más o menos cada segundo llega a nuestra retina el equivalente a 10 gigas de información. Luego eso, como el nervio óptico no es lo bastante gordo, pues se reduce un poco y se queda en 100 megabytes por segundo. Pero aún así sigue siendo mogollón de información. Y eso se tiene que procesar, se tiene que reducir hasta convertirlo en información útil. De hecho, se estima que en ese tipo de procesamiento, ¿vale? Se dedica como el 30% de nuestro cerebro a procesar este tipo de información visual. Ese es el motivo por el que, por ejemplo, muchas veces si estamos intentando concentrarnos o recordar algo, lo que hacemos es cerrar los ojos para que, digamos, todo ese esfuerzo no distorsione o no interrumpa el otro tipo de trabajo. Y bueno, si bien somos muy buenos en análisis visual, de hecho, no tenemos una vista muy buena, ¿vale? Comparados con un águila o con otros bichos que ven mejor, lo que nos destaca no es la vista sino el análisis visual. Y hay propiedades de ese tipo de análisis que es muy buena, ¿vale? Somos, por ejemplo, excelentes reconociendo caras de otros monos y en general extrayendo información útil. Eso es lo que nos destaca, digamos, como bichos. Y sin embargo, si bien tenemos una capacidad de procesamiento visual que es muy buena, nuestra memoria de trabajo da una pena que te mueres, ¿vale? No sé si aquí hay diseñadores UX, pero hay una ley muy conocida que es la ley de Miller que es, que se basa en un paper pues de un señor llamado Miller, claro, que publicó a mediados del siglo XX que es uno de los papers más citados de la historia de la psicología de la percepción que lo que dice es que básicamente podemos retener en la cabeza siete cosas, ¿vale? El paper se llama el número mágico siete más menos dos pero esto significa que si a ti te dan digamos sin verlo simplemente como para que lo retengas en tu cabeza más de siete elementos e intentas compararlos te empiezas a hacer un lío empiezas a olvidar alguno y tal. Esto es una memoria muy pobre y entonces toda la magia de la visualización de datos consiste en llevarse cosas de la memoria de trabajo o sea, datos que no somos capaces de procesar simultáneamente no somos capaces de comparar en nuestra cabeza de manera autónoma y convertirlos en estímulos visuales que no hace falta leer que simplemente nos llegan de una manera muy directa y muy mediana es decir un proceso que no requiere lectura entonces para ver esto que os estoy diciendo y que no os lo creáis yo os propongo un juego ¿vale? entonces el juego es lo siguiente voy a poner aquí una lista de diez números si os fijáis no es un número muy alto diez está incluso ya cerca de nuestra memoria de trabajo y entonces el rollo es tenéis que encontrar el número más alto de la lista ¿vale? y cuando lo encontréis levantáis la mano ¿vale? ¿listos? a ver vale más o menos ya todos ha habido un pequeño lapso lo habéis visto ¿no? o sea, se ha tardado un poquito vale ¿qué tal así? ¿eh? ¿no anda? así de inmediato ¿no? en este caso la clave era joder el más largo ya están alineados ya todo perfecto vale y si ahora lo que hago es esto ya es que no hay juego es que no hace falta simplemente directamente no has tenido que interpretar los números que hay ahí entonces en resumen ¿por qué funcionan? ah bueno este otro juego también mola perdón que lo incluí de ayer vale este juego además es muy molón vale el juego consiste en lo siguiente lo que pasa es que no vamos a jugar porque son dos jugadores y aquí estamos como cien entonces no se puede os lo tengo que contar pero el tema es hay dos jugadores hay una lista de nueve números del uno al nueve y cada jugador va cogiendo un número entonces cuando un jugador coge un número ese juego ese número queda descartado o sea ya no se puede volver a utilizar y gana el que primero consiga formar una suma de tres cifras que de quince ¿vale? o sea números del uno al nueve empieza el jugador uno luego coge el jugador dos y tal así a primera si no nos lo pensamos demasiado pues podríamos decir que el jugador uno coge el ocho el jugador dos coge un número cualquiera también el uno y el jugador uno vuelve a coger otro número el cuatro ¿vale? esto digamos que a primeras no parece que haya números que apetezcan más que otros si no te lo piensas demasiado entonces el jugador dos ahora debe impedir que el jugador uno forme una suma de quince entonces elegirá el número el tres vale guay y ahora el jugador tal tiene que elegir un número de manera que o sea que intente con ese y el siguiente sumar quince ¿vale? entonces lo que le interesa es optimizar pues a ver cuántas sumas puedo formar con los dos números que ya tengo esto es o sea computación cuántica o sea es un lío ¿vale? pero pongamos que coge este y ahora que hace el jugador dos ¿vale? no sé es bastante rollo lo que os he contado no parece un juego casi como muy divertido ¿vale? o sea con tres copas ya nadie lo hace o sea es una cosa que tiene su complejidad ¿vale? y qué tal si yo este mismo juego os lo presento de esta manera si os fijáis todas las direcciones suman quince y de una manera tan visual y tan sencilla además hemos representado algunas de las propiedades de los números que a primera vista no eran tan obvias por ejemplo en la primera jugada no es interesante coger cualquier número lo más interesante es coger el número cinco porque al estar dentro en el medio del rango de los números que puedes elegir es el número que participa de más sumas que dan quince y también estos números los números impares están en un extremo porque sólo pueden participar de dos sumas o sea hay números que son más valiosos que otros en este juego y mientras que a primera vista o sea en el modelo abstracto esto era imposible de ver a no ser que te lo pienses mazo ¿vale? de esta manera es el tres en raya que es el juego más tonto que ha inventado la humanidad ¿vale? y es simplemente una metáfora visual y buscar una propiedad visual de aquello que estás intentando ver bueno esto tal entonces ¿por qué funcionan las gráficas? pues básicamente porque eliminan un proceso de lectura eliminan que tú tengas que pensar en los números en tanto que tales y tengas que compararlos de manera abstracta y los convierten en estímulos visuales ¿y por qué nos engañan las gráficas? pues efectivamente porque eliminan el proceso de lectura y no sólo es que a la gente le permitas no leer es decir no retener los datos no tener que saber que miles lees más que 999 sino que es que además la gente no lee ¿vale? yo que me dedico a esto de la experiencia de usuario lo primero que sé es que las interfaces por muy claras que pongas las cosas la gente no lee los manuales son papel en el abismo de los desiertos no no valen para nada vale entonces yo a este tema pues le he dado vueltas a mí las gráficas es un tema que a pesar de que me torture pues también me gusta y bueno pues me dedico a recopilar gráficas de la prensa me dedico a coleccionarlas y tal y después de mucho estudiar lo que hacen los periodistas con las gráficas he conseguido formar un manual que es el manual de malas gráficas ¿vale? es todo lo que he aprendido de la prensa española también se basa en una charla que os recomiendo mucho ver que también se llama malas gráficas de Iñaki Uca que ya la enlazaré cuando suba esta presentación y bueno os voy a dar simplemente siete consejos prácticos para toda la familia sobre cómo hacer malas gráficas entonces el primer consejo fundamental es que efectivamente atequéis a la vista ¿vale? la gente no lee entonces si podéis engañarla mediante estimos visuales eso es lo más fácil a fin de cuentas recordemos el problema ¿vale? o sea el problema es meter mogollón de datos que los ordenadores entienden muy bien en la cabeza de un mono que aprendió a ver para esquivar a los leones y para reconocer a otros monos entonces este sistema visual está optimizado para esto es para eso para la sabana no para esto y por lo tanto es claramente el punto flaco al que primero debemos atacar si queremos engañar a la gente para eso hay que saber qué es lo que nosotros interpretamos mejor y qué es lo que interpretamos peor en una imagen esto también se basa en un paper de McHill y Cleveland de los años 80 esto es más tardío pero básicamente lo que hicieron es presentar una serie de datos representados de distintas maneras a la gente e intentaron ver cómo de buena era la estimación de la gente de esos datos en función de cómo estaban representados entonces gracias a estos señores lo que sabemos es que la posición la interpretamos muy bien si algo está más alto o más bajo que otra cosa si está más a la derecha o más a la izquierda eso nos da una buena estimación de qué cantidad representa lo siguiente serían las longitudes las longitudes es cuando ya no están todos los datos alineados sobre un mismo eje pero aún así esos datos están representados en una longitud de manera que tú comparas esta longitud con esta longitud y eso lo hacemos aceptablemente bien después las inclinaciones y los ángulos también un poquito peor pero en general podemos saber si una pendiente es más inclinada que otra y después llegamos ya a las áreas las áreas es complicado porque no solo que lo interpretemos peor que las longitudes sino que ni siquiera o sea ni siquiera está muy claro si si las sobresestimamos o las subestimamos digamos que ya es una cosa que empieza a variar bastante y después ya volúmenes o sea si representas una cosa con perspectiva en un papel nadie lo pilla y curvaturas y por otro lado tenemos los colores ¿vale? los colores normalmente se utilizan también en gráficas típicas donde por ejemplo el área o la longitud ya está asociado a otro parámetro como por ejemplo en los mapas en los mapas pues la superficie es la de un mapa no hay mucho que hacer y normalmente utilizas colores y en cuestiones de colores pues lo que mejor codifica cantidades son la luminosidad es decir si hay una cosa clara o oscura y la saturación es decir cuánto tiende a un color a gris cuánto tiende a un color a ser intenso y lo último el tono el tono de hecho directamente normalmente no se utiliza para codificar cantidades lo que se utiliza es para representar cuestiones cualitativas no cuantitativas ¿vale? normalmente en las gráficas en las buenas gráficas ¿vale? no es lo que nos ocupa en este curso pero también venimos a verlo en las buenas gráficas el tono se asocia a cuestiones de qué o sea de cualitativas y los otros parámetros del color a cuantitativas ¿vale? ¿y esto qué significa? bueno pues que por ejemplo una manera muy válida de hacer una mala gráfica es representar en área que lo entendemos bastante mal en lugar de en posiciones una cantidad y ese es el caso de las gráficas de tarta ¿cuántos de aquí habéis usado alguna vez en vuestra vida una gráfica de tarta? ¡todos! ¡todos! todo el mundo usa gráficas de tarta aman las gráficas de tarta y yo no sé por qué de hecho la gente usa gráficas de tarta hasta para no representar datos este ejemplo yo no sé si lo veis pero estos porcentajes son 44% 48% 25% tal mirad los gráficos de tarta son todos iguales ¿vale? o sea la gente pone gráficos de tarta por poner pero bueno como quizás mi énfasis no sea suficiente yo voy a poner aquí un ejemplo de que efectivamente estas gráficas normalmente no dejan muy claro lo que representan ¿vale? entonces tenemos por ejemplo estas tres gráficas de tarta si os fijáis el área son muy parecidas entre sí ¿vale? y los datos entre sí también son muy parecidos yo no sabría decir si este verde o este azul es mayor no está muy claro necesitas poner bastante interés y bastante esfuerzo en interpretarlo sin embargo si yo lo pongo así que descanso y luego aparte que no solo no solo digamos estás viendo mejor las cantidades relativas sino que además este tipo de gráfico te permite poner cantidades absolutas mientras que el gráfico de tarta solo te permite solo te permite representar porcentajes respecto a un total ¿vale? de todas formas hay casos donde sí que es apropiado utilizar una gráfica de tarta yo lo reconozco y he encontrado este por si alguno sabe tiene esta necesidad pues existen excepciones ¿vale? no es el único gráfico en área aparte de los gráficos de tarta las cantidades se pueden representar en general en cualquier tipo de área también por ejemplo en círculos ¿vale? y en estos casos lo que es muy importante es que si elegís representar una cantidad con áreas lo representéis mal ¿vale? la manera más sencilla de hacer esto es representar la cantidad en el radio en lugar de en el área ¿vale? en este caso si os fijáis pues 8700 es más o menos la mitad de 16000 más o menos si os fijáis en cómo está representado ¿vale? estos dos círculos están tomados de esta gráfica de la expansión nos cabe cuatro veces 8000 en 16000 estupendo esto es la expansión es un periódico serio ¿vale? yo solo me fío de los profesionales este es el confidencial pues lo mismo ¿vale? aquí tenemos 16000 que es un poquito más de la quinta parte de 75000 y sin embargo efectivamente muy bien de todas formas no siempre esto es opcional a veces os veréis forzados a utilizar longitudes que es algo que los monos tendemos a interpretar bastante bien y en ese caso lo que siempre podéis hacer es representarlas mal ¿vale? muchas maneras de hacer esto la más sencilla también esto es un curso básico recortad los ejes nadie se entera además esto si vais a algún debate de televisiones mueves un poquito así la gráfica no sé qué la gente se queda con mucho rojo poco azul todo bien vale recortad datos bueno pasa en todas partes eso la he traído porque me hace gracia lo contrario ¿sabes? es como estás comparando cifras que además son incomparables pero tú quieres crear un efecto en el espectador el caso es que en este caso han mentido pero han mentido mal porque ni siquiera han exagerado el efecto de lo que quieren comunicar sino todo lo contrario es como que han hecho las barras para que aparezca menos de lo que ellos están comunicando y si esta gráfica la representas de verdad lo que te pasa es que las ayudas en educación y el presupuesto de sanidad ni siquiera son visibles al lado del rescate de las entidades financieras entonces bueno pues hay gente que ni siquiera le da para mentir con el tío no sé más cosas este es un tipo de recorte que se da en más casos porque en lugar de recortar en la dimensión vertical lo que haces es en la horizontal ¿vale? se basa en una cosa muy tonta que es representar de manera distinta cosas que son iguales o al revés o sea tú tienes cosas que son la misma y las representas de forma distinta si os fijáis lo que más llama la atención de este gráfico es ese salto y dices uy que curioso de repente hay muchísimos más coches a partir de 1983 esto el plan Renove lo petó pero te fijas y lo que sucede es que todos estos años son más o menos consecutivos todos estos años son más o menos consecutivos y de repente aquí tienes un salto de 10 años si lo representas bien ves que efectivamente pues más o menos habiendo más coches pero a un ritmo pues humano normal y en fin vale segunda lección ¿vale? ya hemos dicho lo más débil es la vista humana pero también podemos elegir malos datos hay mogollón dentro de elegir malos datos hay distintos tipos ¿vale? el primero de ellos es datos que son completamente irrelevantes esto representa víctimas mortales de no sé de algo de algún tipo de violencia y dices joder en Andalucía se están ahí con una guerra civil no sé qué está pasando o sea esto es la sangre que ha caído sobre el terreno o sea es una vista satélite de Andalucía pero no es que si lo piensas joder es que Andalucía tiene más población que yo que sé que pues eso que Extremadura también o sea lógicamente lógicamente este dato es que no me está diciendo nada a mí me recuerda esta gráfica a otra que es muy similar en su información que es esta pues efectivamente las teen pregnancies caen drásticamente a partir de los 19 years old es una cosa sí pues parecido con Andalucía también puedes poner en una gráfica datos no comparables esta gráfica bueno si os fijáis tiene unas barras no sé qué y si no te fijas dices joder qué pedazo bajón hay ahí y cuando te fijas es cuando te das cuenta de que estos son años anuales datos anuales y estos de repente saltan al mes pero lo que me encanta de esta gráfica es que es un malo grafista como de vocación es un tío que porque no le hacía falta mentir ¿vale? o sea esta que es la gráfica corregida ves que en 2013 efectivamente baja el dato entonces el único motivo por el que ha mentido es por pasión deseo y dedicación a su trabajo bueno también datos no relacionados esto bueno aquí lo apreciaréis que es la relación entre asesinatos entre Estados Unidos y el uso de internet y después datos imposibles esto ya es o sea no hay no no sé qué decir también si tienes muchos datos esto es muy habitual si tienes muchos datos tú procura amontonarlos que nos entiendan mogollón de texto o sea lo importante es que no produzca ningún efecto visual ¿vale? que no ganes nada con hacer una gráfica también gráficas de tarta es que es una cosa que pero si si no tienes datos interesante en ese caso sí dedícales mucho espacio a ser posible página completa lo que puedas mira podría haberos dicho que enero tiene 31 días que yo sé son 5 palabras pero si lo puedo lo pongo así que además parece ciencia ¿sabes? es como yo reízo de esta que igual es un ejemplo un poco ad hoc pero esta gráfica es real es la edad permitida para beber en Canadá que podrías haber dicho pues en todos lados 19 menos en 3 sitios pero en lugar de eso pues te marcas un gráfico y también pues estupendamente esto es una gráfica científica por cierto y diréis está vacía no es que todos los datos son cero esta de bueno también o sea es que no tiene ni dos datos porque el primero es cero y el segundo es 4.000 y dice ha habido un crecimiento del 100% ya ole tus huevos en fin si tienes buenos datos ocúltalos no sé si conocéis esto que es un datasaurus pero bueno es una colección de datos que todos tienen la misma media tanto en el eje X como en el eje Y la misma desviación estadística y sin embargo gráficamente se muestran de maneras muy distintas esto nos da una idea de lo potente que es la visualización de datos es algo que no recoges en un solo número esto te da mucha más información que simplemente una media ¿vale? es el poder de la visualización de datos pero si quieres hacer una mala gráfica lo que tienes que hacer es ocultar todos los datos que puedas o sea siempre perder el contexto si hay errores quítalos si tienen leyenda los ejes quita la leyenda los ejes tú procura que esto sea un poco que no se entienda ¿vale? entonces este ejemplo es de de intención de voto en las elecciones de México y bueno si os fijáis pues hay tres partidos y parece que el PRI va claramente a ganar pero cuando ganas un poquito de contexto y tienes unos poquitos más de datos pues resulta que es que en esa misma encuesta la gente que dijo no tener preferencia era bastante pero es que la gente que no contestó entonces estos que ya habían sacado ahí como los cohetes de hemos ganado pues no tanto ¿vale? esta también esta es de la prensa española dices ¡pua! ¡qué suerte! todos los que le han cagado estos lo han arreglado estos estamos todos a salvo esto es revertible y tal te empiezas a fijar en los números y dices joder este trozo es de 8 a 12 y este es de 16 a 14 y además ostras aquí me faltan 4 años que igual es que no sé tenían los teléfonos apagados no se enteraron de que pasaba pero da que sospechar ¿no? entonces una manera por ejemplo de representar esta gráfica de manera mucho más fiel y que da mucha más información pues es esta enseñar todos los datos y todos los datos en la misma escala ¿vale? estos son los que ellos han seleccionado muy inteligentemente por otra parte es como pues cojo donde hay mayor pendiente pero de nuevo pues es un un engaño bastante burdo bueno este ya estamos acabando ¿vale? esto es solo si esto es solo a nivel avanzado a nivel pro los datos están ahí pero pero podrían no estar ¿vale? o sea que nada coarte tu libertad creativa o sea es un número pero pintar encima siempre está bien no está bien o sea no hay que ponerle cortapisas a la inspiración de uno ¿vale? entonces este es un ejemplo ¿no? tienes aquí como cuatro garras la primera es 77 73 73 71 es la mayor de todas ¿por qué? curiosamente este nivel avanzado probablemente porque es el que usan los profesionales es del que más ejemplos he encontrado ¿vale? pues los vamos a pasar un poco un poco rápido pero pues sí también gasto social pues estamos gastando cada vez más para empezar lo que decíamos al principio del todo ejes recortados ¿vale? 180.000 187.000 eso también o sea primer paso ves que este tío lo va aplicando los consejos poco a poco pero luego además te empiezas a fijar 182 184 183 184 187 y de nuevo gráfica en televisión mira la bolita no sé qué esta es de televisión española 2 millones a 4 millones que después es casi la misma distancia 4 millones 800 4 millones 800 mil y 4 millones 500 mil y este punto está a la misma altura que esto esto tú lo metes en Excel y es muy difícil de hacer o sea ¿que requiere? está también lo mismo ¿no? o sea aquí tenemos el 4 millones 600 y aquí 5 millones no sé muy loco todo o sea sería la gráfica corregida que si os fijáis pues efectivamente al final hay menos votos que inicialmente pero bueno el que no se considera es porque no quiere supongo más gráficas estas loquísimas 12 mil todas pasa de 15 mil 400 a 15 mil 500 cuando aquí está el 12 mil aquí tienes el menos 1,8 y aquí el menos 5% no sé o sea la prensa en serio de lo que más ejemplos he encontrado es de Ponte Creativo también esta en fin y por último esto también es importante esto es porque yo sé que todos llevamos ahí como un pequeño diseñadorcito dentro ¿vale? o sea como todos le regalábamos dibujos a nuestra madre y lo poníamos en la nevera no sé tenemos como esa frustración entonces siempre a cualquier cosa le puedes añadir decoración a lo loco ¿vale? y está muy bien porque eso no hay mala gráfica que no se pueda empeorar pues con ruido con colores chillones en general con dolor de ojos ¿vale? sí joder ya tenía que haber no sé si había algún epiléptico en la sala perdón pero bueno un ejemplo práctico podemos empezar con una gráfica de tarta que siempre es una buena manera de empezar una mala gráfica y le vamos añadiendo cosas ¿vale? pues para empezar muchos datos y muchos colores si es posible que todos los colores sean distintos entre sí ¿sabes? para tener luego una clave que no significa nada pues también mejor después a esto le podemos añadir perspectiva porque ¿sabes? si giras todo es que se interpreta todavía peor porque ni siquiera está directamente en el área es en el área que tienes que sustraerle la perspectiva que le has puesto para que no se entienda entonces muy bien después ya te vuelves muy loco y lo empiezas a separar en trozos no sé muy bien por qué y bueno ya le das altura colores chillones transparencia o sea fantástico y bueno yo espero que hayáis disfrutado de este breve curso supongo que os habréis llegado a algunas elecciones valiosas la próxima vez que hagáis una gráfica de tarta espero que os acordéis de mí y bueno es importante que recordéis que más de la mitad de las gráficas en los medios están manipuladas muchas gracias buenas sí 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 preguntas si tiene alguna pregunta sí teniendo teniendo claro que no debemos usar gráficas de tartas ¿qué gráficas recomendarías y más o menos para qué aspectos? Cuando acometes una visualización de datos es una de las preguntas que suele ser más difícil porque depende un poco de los datos que quieras de qué tipo de relaciones quieras ver con ellos entonces normalmente pruebas varias pero en general los conceptos perceptivos son esos tienes que saber que longitudes si puedes usarlas van a ser mejor como decíamos antes, pues en un mapa no vas a poder, tienes que saber que si estás comparando varias cosas tienen que ir en los mismos ejes, con las mismas referencias tienen que poderse ver a la vez es decir, eso te permite establecer comparaciones pero también hay gráficas relacionales donde tienes una magnitud en el eje Y y otra en el eje X entonces depende mucho pero siempre intentando seguir lo que quede más claro desde el punto de vista perceptivo pero no hay una receta así mágica Muchas gracias por tu presentación ¿tienes algún texto que nos puedas recomendar? ¿Algo que digas, no para ser experto porque nunca lo seremos pero algo que realmente podamos leer para ver un poco todo lo que nos has contado? Hay muchos libros sobre esto lo que viene a ser la Biblia de este ámbito es siempre Eduard Tufte que es el libro de referencia de cabecera Quantitative Display o no sé qué lo pondré aquí pero Tufte lo buscas y te salen todos sus libros y después hay otros como más contemporáneos yo hace poco me leí The Truthful Art que es muy asequible muy divulgativo y además también habla de conceptos de la ciencia así como muy para todos los públicos aquí he hecho mención a uno que es de Joaquín Sevilla que establece una analogía entre textos lingüísticos y gráficas que está bastante chulo igual ese es menos completo pero también está bueno Bueno, pues no hay ninguna pregunta más muchas gracias Aplausos